Los minutos negros es una cinta que nos cuenta el caso de mujeres desaparecidas, la corrupción de las autoridades y su indiferencia ante el dolor de quienes pierden a un ser querido. Todo esto ambientado en el trópico mexicano y en la década de los setentas. Conversamos con el director de la película Mario Muñoz y los actores Cristian Ferrer y Sofía Espinosa. Esos años en los que yo crecí, mi adolescencia fue en los ochentas y era así como que justo había que cuidarse de como que toparte un judicial en la noche era lo peor que te podía pasar en la vida y ahora creo que ha sido sustituida esa figura por el crimen organizado, es como que se van sucediendo esos terrores, pero ciertamente creo que finalmente todo tiene que ver con el hecho de sentir que estás en un país donde la ley siempre ha sido muy endeble en el presente o en el pasado y que todo depende de la voluntad de toparte a un personaje que quiera hacer algo, como sucede, por cierto, que en el caso de los minutos negros es una realmente dilema moral del policía que dice, bueno, que tiene la inocencia para pensar qué se puede hacer con esto, más que un caso profundo acerca de cómo atrapar a un asesino difícil de encontrar porque un poco la realidad que se busca reflejar en la película es lo que sucede en México que los misterios no son tan profundos, les haces así y ya sabes quién es, quién está detrás de todo el rollo es quién tiene la voluntad de hacer algo. Sí, definitivamente, un proceso muy rico junto con Mario, junto con Leo, pues ir descubriendo también la película porque estamos hablando de una película típica en su forma, hace rato decía que creo que el hecho de que este sea un híbrido extraño tiene que ver con que tal vez la película está tratando de corresponder a algo nuevo a una ventana nueva en el cine y por otro lado, pues sí, el personaje del macetón, pues si bien no es el punto de vista de la película, pues es un punto de vista moral, muy subjetivizado, obviamente, pero pues alguien que se está planteando qué es lo que realmente quiere hacer si el suelo está fértil para poder ser policía, ¿no? Lo cual también esto convierte a esta película en un coming of age, entonces, pues muy contento del trabajo que hicimos en conjunto. Bueno, en este caso la chilanga, que es esta mujer fotoperiodista que sabe un poco más de lo que está pasando y que no tiene miedo a asomarse, ¿no? A abrir los ojos, a plantarse ahí y buscar justicia. Y que sabe que necesita aliados, ¿no? Siendo una mujer en los años 70, en donde la voz de las mujeres era todavía más difícil que la tomaran en cuenta en un universo policiaco muy masculino. Creo que ella tiene claves importantes en este caso en particular y se alía con Vicente de Rangel, ¿no? Tiene la intuición de que aquí hay un policía que puede ser también un buen tipo, ¿no? Que puede estar dispuesto, que va a hacer las cosas bien. Y pues creo que lo que tiene la chilanga, además de esta fuerza, de esta valentía, de este desparpajo también, ¿no? O sea, como de no dejar que la hagan menos. Pues creo que también hay algo de inocencia en ella, aunque ella no lo quiera aceptar, aunque se plante desde otro lado. O sea, esto que decía Mario, ¿no? Si rascas un poquito, no es tan difícil que sepas lo que está pasando. La cosa es, ¿cuál es la consecuencia? ¿Hasta dónde puede llegar esto que tú estás descubriendo, ¿no? Creo que lo vemos, lo seguimos viendo tristemente hoy en día. En las noticias yo de pronto escucho cosas, bueno, todos, ¿no? Escuchamos y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que esto esté pasando y que no se haya hablado de esto? ¿Cómo puede ser que esto no esté explotando? ¿Cómo? Pues así, ¿no? Entonces creo que es una película brutal en ese sentido, que te atrapa, que te lleva, que sí quieres saber quién es el asesino, pero que va más allá de eso, ¿no? Que te habla también de lo difícil que es de pronto, aún sabiendo quién es el asesino, sacar esto a la luz. Los Minutos Negros estrena este 25 de enero. Quiero pedirle que resolvamos esto con discreción. ¿Quién la encontró? Hoy al mediodía no estaba ahí.